En el último acto público, Enrique Peña Nieto se reunió con los integrantes de un estado mayor presidencial, EMP, donde entregó insignias y pasó por última vez revista a las tropas de honor. En el campo militar Marte, Peña Nieto aseguró que el estado mayor presidencial y el cuerpo de guardias presidenciales son dos grandes instituciones que han contribuido a hacer de México una nación en desarrollo. Finanzas El Tomex afirmará el viernes 30, confirma Videgara e indicó que durante más de un siglo, el estado mayor presidencial ha sido garante de la seguridad de los presidentes de México por lo que riendo un merecido homenaje a quienes han formado parte de este cuerpo militar de élite. Mujeres y hombres de probada lealtad, férrea disciplina y una profunda vocación de servicio que con su labor han defendido los principios de democracia, soberanía y federalismo. Frente a los elementos del EMP y de los guardias presidenciales, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, SSPCDMX, y civiles, el primer mandatario manifestó que soldados, pilotos, marinos y civiles se han entregado con dedicación, y que consagraron su vida a forjar esta gran institución que ha sido pilar del desarrollo pacífico y armónico de nuestra sociedad. A todos ustedes mi reconocimiento y admiración. Cada uno de ustedes reciba mi mayor reconocimiento y gratitud. Muchas gracias. Cabe destacar que Enrique Peña Nieto recibió de manos del general Roberto Miranda varios reconocimientos entre los que destacan el bastón de mando del EMP. Usted pasará a la historia el día 1 de diciembre. Usted pasará a la historia como el último presidente de México en la época actual en contar con un cuerpo especial de seguridad integrado con personal de las Fuerzas Armadas, llamado Estado Mayor Presidencial, aseguró el jefe del Estado Mayor Presidencial, EMP, Roberto Miranda Moreno. A unos días de ser absorbido por la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, Miranda Moreno afirmó que hoy quienes dedican sus vidas al cumplimiento de este deber, militares, policías y civiles se distinguen por ser leales con libertad y capacidad de responder eficazmente para la responsabilidad otorgada. Expuso que el prestigio de la institución se ha ganado a través de esfuerzo y arduo trabajo. El cumplimiento de su misión ha estado lleno de retos y exigencias sin precedentes. Frente al presidente Enrique Peña Nieto y los elementos de este cuerpo castrense, de las unidades de guardias presidenciales, elementos de la SSPCDMX y civiles, el general indicó que somos y seremos un organismo que, desarrolló una metodología de seguridad y protección única en México, donde mujeres y hombres con el firme compromiso de servir a México empeñan con habilidades y atributos de integridad, disciplina, compromiso, lealtad y discreción. Sociedad Dintec unvoca a una mega marcha este 1 de diciembre. Finanzas Descubrimiento de Yaicimiento aumentaría las reservas de Pemex. Gracias por ver el video.